Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe Geografía, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Hoy trabajaremos el concepto del viento, así que, dentro vídeo. Muy bien, ¿qué diablos es esto del viento? La palabra viento hace referencia al movimiento del aire ocasionado por los diferenciales de presión en la atmósfera y también es influenciado por los cambios de temperatura en el transcurso del día, así como por la rotación planetaria y el diferencial de temperatura entre la Tierra y los cuerpos de agua masivos, como los mares, por ejemplo. Existen varios tipos de viento, como los vientos locales, vientos regionales y vientos planetarios, y también pueden ser clasificados de acuerdo a su intensidad, como por ejemplo una brisa, un vendaval o un temporal. Pero solo con estos datos no tenemos bien claro todavía qué es el viento. Entonces, el viento, como hemos dicho, es simplemente aire en movimiento, causado por las diferencias de presión en la atmósfera. También ocurre, pero en menor medida, por la antes comentada rotación planetaria. Entonces, el aire siempre está en movimiento y puede variar su velocidad al igual que su trayectoria. Aunque es conocido como viento, dependiendo de su intensidad pueden otros términos. Por ejemplo, un viento leve se le conoce como brisa. Sin embargo, los vientos más fuertes son conocidos como temporales. Entonces, su velocidad es medida por unos instrumentos de viento llamados anemómetros, los cuales tienen una hélice conectada a medidores magnéticos que toman la fuerza del giro de la hélice y la convierten en una medida expresada en nudos. Siempre ha sido objeto de interés a los marinos, por supuesto, los cuales necesitan conocer su trayectoria para impulsar sus veleros. Es por esto que se le han elaborado artilugios con su objetivo, como por ejemplo la popular estrella de los vientos. Con esta figura, con esta estrella de los vientos, además de los puntos cardinales, se puede señalar la dirección de los vientos alisios, los cuales eran sumamente importantes para los marineros de la antigüedad. Y no solo eso, como curiosidad, el origen de esta palabra proviene del latín ventus, que a su vez tiene raíces indoeuropeas con el fonema wewe, el cual se asocia a soplar. Y muy bien, pero respecto al origen del viento, el viento es el movimiento de gases, los cuales son calentados por el sol, lo que ocasiona que se expandan. Al expandirse, adquieren una densidad inferior que los gases más fríos, lo que da por resultado que los gases más calientes o menos densos suban en la atmósfera, mientras que los gases menos calientes o los más densos bajen. Este intercambio de posición entre los gases que componen el aire es lo que ocasiona lo que percibimos como viento. Y no solo eso, hay otros motivos por los que el aire se mueve, como por ejemplo la rotación planetaria, cuyo efecto se denomina efecto Coriolis, y consiste en hacer rotar los grandes cuerpos de aire y agua, que si bien están en el planeta Tierra, no se encuentran fijos en él. Por otro lado, su magnitud aumenta o disminuye en relación a la distancia del ecuador. Por ejemplo, cuanto más cercano es al ecuador, el efecto Coriolis será más leve. Pero a medida que se toma distancia al ecuador y se acercan los polos norte o sur, la magnitud de su efecto se hace más fuerte. Un ejemplo donde podemos apreciar la acción de este fenómeno es en el agua, por ejemplo, que corre por el lavamanos. Dicho esto, vamos a darle un pequeño vistazo a las características principales del viento. Y es que en relación a nuestro anterior tema, al estar en movimiento y entrar en contacto con otros volúmenes de aire, se genera un intercambio de temperaturas, lo cual origina una precipitación. Esto ocurre porque las malas más calientes toman altura. Luego, el agua, en estado gaseoso en estas masas de aire, comienza a condensarse para finalmente precipitar. El viento también tiene como función el arrastre de partículas del suelo, las cuales muchas de estas son nutrientes. Por ejemplo, cuando el viento arrastra partículas y caen al mar, estas actúan como fertilizante para las aguas y fomentan el crecimiento de microorganismos, algas, etcétera, las cuales son el primer eslabón de la cadena alimenticia del mar. Y enlazándolo un poquitín con el tema del mar, uno de los fenómenos a los que suelen asociarse erróneamente al viento es la marea. Sin embargo, el alza y baja de la marea se debe en mayor medida a la posición de la luna y en menor medida a la posición del sol. El viento sí que puede interactuar con la marea, pero ni la regula ni la genera. Sin embargo, si bien la marea no, el oleaje de los mares sí que es un fenómeno que se relaciona con el viento, ya que al momento en que un viento constante toque la superficie del mar, la energía que lleva el viento se transferirá por fricción a la superficie del océano, lo que provocará que el oleaje comience a crecer. El tamaño de las olas está estrechamente relacionado con la potencia del viento. Y este fenómeno se puede apreciar en algunos lagos incluso. Por otro lado, algunos deshacres naturales tienen su origen en vientos fuertes, como por ejemplo los ciclones, tifones o huracanes, depende de la región donde se originen. Bien, estos se forman por los cambios de presión en las ondas atmosféricas. Es decir, cuando una onda atmosférica presenta altas presiones en su zona externa y bajas presiones en su parte interna, comenzará a girar en sí misma. Si el sistema continúa bajo esas condiciones, se formará un tifón o un huracán. Otros fenómenos meteorológicos relacionados con la velocidad del viento son las corrientes en chorro, el monzón y el afamado tornado. De hecho, en antiguas civilizaciones griegas se creía que estos fenómenos meteorológicos eran consecuencia de la ira del dios del viento, Eolo, el antiguo dios griego, el cual obtuvo su poder a través de Zeus, dios de dioses. Pero bueno, dejamos sobre los dos sus características y vamos a darle un repaso a los tipos de viento. Y es que, como hemos dicho antes, existen distintos tipos de vientos, causados por el calentamiento de su igualdad de la tierra y la propia rotación. Así que, vamos a detallarlos aquí. Primeramente, mencionamos los llamados vientos planetarios. Nombre muy rimbombante. Estos son los vientos que influyen a lo largo del año debido a las diferencias latitudinales en la presión del aire, las cuales se denominan vientos planetarios. También se llama vientos dominantes, y habitualmente soplan desde una sola dirección sobre una área específica de la Tierra. Así, estos vientos planetarios se clasifican en alisios, que son vientos de regiones intertropicales, contra alisios, los cuales se ubican en la parte alta de la atmósfera, y circumpolares, que circulan los círculos polares. Finalmente, las áreas en las que se encuentran los vientos planetarios se denominan zonas de convergencia. Por lo general, soplan de este a oeste, perdón, en lugar de soplar de norte a sur. Y esto suele ocurrir porque la rotación de la Tierra gira y genera el efecto Coriolis. Asimismo, el efecto Coriolis hace que los sistemas de viento giren en un sentido antihorario en el hemisferio norte, y en el sentido de las agujas del reloj, en el hemisferio sur. Muy bien, en segundo lugar, como segundo tipo, encontramos los vientos regionales. Los vientos regionales se caracterizan por ser estacionales y periódicos, los cuales no tienen una dirección constante. De acuerdo a la época del año, pueden cambiar su dirección, incluso en relación a la hora del día. Las brisas, los ciclones, monzones, e incluso los tornados se consideran vientos de tipo regional. Y en tercer lugar, por otro lado, tenemos los diferentes tipos de vientos locales. A estos también se les conoce como vientos de mesoescala, y son aquellos que soplan desde áreas con una superficie que llegan hasta los 160 kilómetros de ancho. Este tipo de viento puede persistir por minutos, horas e incluso días, los cuales se impulsan gracias a las variantes en la topografía, por los variantes de presión y por el diferencial de temperatura. Así, estos vientos locales se clasifican de la siguiente manera. Sea breeze, los cuales son el resultado del calentamiento diferencial de la Tierra y el mar. Las sea breeze o brisas marinas ocurren durante el día, cuando la Tierra se vuelve más cálida que el mar. Por otro lado, tenemos las brisas terrestres, las cuales ocurren por la noche y temprano en la mañana, cuando la Tierra es más fresca que el mar. Esto se debe a que, a medida que el aire se enfría durante la noche, se contrae, y esto es por lo que hay menos calor. En tercer lugar, los vientos anabáticos, que se dan a raíz de procesos térmicos. Los vientos anabáticos se caracterizan por ser de pendiente ascendente, que ocurren cuando dicha pendiente es calentada por el sol. Y en cuarto lugar, los vientos catabáticos, los cuales ocurren en pendientes descendentes que se enfrían. Y asimismo, haciendo una pequeña pausa, otro tipo de vientos locales encontramos, por ejemplo, al Fóen, que estos son vientos calientes de poco humedad, Mistral, son vientos fríos y poco húmedos, caracterizados por su violencia, Bora, son muy fríos en la zona del Golfo de Trieste, cercanos al Mar Negro y el Mar Ateático, o por ejemplo, Bardarac, que es un viento polar que se presenta siempre en invierno. Y muy bien, Íñigo, muchas gracias por la información, pero, ostras, verdaderamente, ¿cuál es la importancia del viento? Y es que el viento en los ecosistemas tiene una gran importancia por ser un vector de transportación de partículas, además de por ser el actor principal en la formación y precipitación de las lluvias. Entonces, para el ser humano, y el desarrollo de la sociedad, tiene importancia enorme al ser la primera fuente de energía manipulable por el hombre. Y es que ya en la antigüedad, los veleros se desplazaban aprovechando la fuerza de los vientos alisios con tus velas, lo que se denomina como energía eólica, básicamente. Y también ha sido utilizado por los molinos de viento para la extracción de agua, o en maquinaria para moler los granos, y todo esto antes del uso de la energía eléctrica o motores de vapor, por supuesto. Luego ya, a raíz del descubrimiento de los motores de vapor y otras formas energéticas, la energía eólica fue dejada de lado por no ser tan eficiente. Sin embargo, nunca fue abandonada. Por ejemplo, los molinos de viento son utilizados hoy día para hacer movimientos de cuerpos de agua. Sin embargo, en la actualidad, la energía eólica está tomando un nuevo auge, puesto que junto a la energía solar, son las mejores soluciones a los problemas energéticos y de contaminación que sufre la civilización humana. De hecho, la energía eólica, en la actualidad, es capturada por turbinas. Estas tienen tres hélices que al girar, activan un potente generador. Por ejemplo, la turbina, producida por un Joint Venture, que es una turbina en concreto, una de las más populares, de hecho, puede producir en 24 horas, atentos, 216.000 kilovatios hora. Esto equivale a la energía consumida por un apartamento familiar en 20 años. Pero bueno, por lo tanto, vemos que su importancia es brutal, cuanto menos. Y bueno, finalmente, me gustaría, de alguna manera, hacer un pequeño paso a los conceptos más importantes que quiero dejaros sobre el viento. Entonces, en primer lugar, refresquemos. ¿Cómo podemos aprovechar la energía del viento? Y es que el viento puede ser aprovechado a través de turbinas que capturan la energía eólica. Es una práctica efectiva para suplir la demanda eléctrica desde el año 2000, aproximadamente, que se ha cuadruplicado en uso a nivel mundial. Países como Alemania, España y Dinamarca lideran el uso de la tecnología. ¿Cómo influye el viento en el clima? Muy bien, recordemos, el viento es el actor principal en la formación de las nubes de la lluvia. También es el responsable de fenómenos meteorológicos como el oleaje o la muy importante distribución de nutrientes a la tierra hacia los mares. También, algunos desastres naturales tienen su origen en fuertes vientos como los ciclones. Y, entonces, ¿cuál es la importancia del viento? Pues bien, posee una gran importancia tanto para el medio ambiente como regulador de temperatura, como para los sistemas ecológicos, como transportador de nutrientes. E incluso, para el hombre, como una fuente renovable a la energía. Y muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!